hola amiguito esta vez voy a enseñarles cómo se hace un barquito de papel dice así con una hoja la doble en dos hace su filo con esta esquina con esta esquina lo doblan aquí lo doblan aquí se le doblan los filos luego se abre se le doblan aquí se le da unas puntas más lo doblan aquí cuando lo abre aquí está el barquito solamente falta el agua ahí está el barco aquí está el barco y si viene el agua hay un barquito nadando aquí está el barco lo está listo lo está listo lo está listo lo está listo